Buenos días, nos encontramos con el ingeniero Alex Mayorga, coordinador de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Cuéntenos, ¿qué expectativas tiene del primer Congreso Universal de las Ciencias y la Investigación? Bueno, muchas gracias. La expectativa es bastante alta, ya que queremos reflejar a través de este evento la cantidad y la calidad de publicaciones que se puede realizar en la Universidad Técnica de Ambato. Y particularmente en esta Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Todos los docentes de Ingeniería, de Ciencias Humanas, Ciencias de la Educación están cordialmente invitados este día miércoles a que participen y vean lo que a través de los proyectos de investigación financiados por la DIDE y además de experiencias del aula, se realiza en la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Buenos días, hoy nos acompaña la doctora Marta Ramos, coordinadora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muy buenos días con todos, estamos en lo que es el primer Congreso de Ciencia e Investigación. Es un congreso que nos llama a todos, tanto estudiantes como a docentes y comunidad en general para darnos cita en temas de actualidad, temas de interés social y más que todo temas que siempre van a estar vigentes en cuestión a temas de investigación. Un abrazo fraterno, les invitamos que estén a través de la página de Facebook de la Universidad Técnica de Ambato siguiendo a todos y cada una de las facultades y carreras que están haciéndose presente con sus proyectos de investigación en todas las áreas, tanto áreas sociales, de la salud, ingenierías. Les esperamos y aprovechemos este tipo de eventos que son de carácter gratuito, que nos permiten estar actualizados en todo momento. Un abrazo fraterno, les saluda la doctora Marta Ramos de aquí de la Facultad de Ciencias de la Salud.